...las políticas académicas y de inclusión social. De todas maneras, dado el bajo presupuesto que se le ha senado a la universidad, también tenemos un atraso en el envío de los gastos de funcionamiento. Es decir, que los gastos, que es el 10% del monto del presupuesto, se envían 12 cuotas mensuales para cubrir todos los gastos que implica poner en funcionamiento una institución educativa como la nuestra. Bueno, podemos decir que los gastos de funcionamiento llegaron hasta el mes de junio. O sea que a la universidad se le ha deuda julio, agosto, septiembre y octubre y ya estamos transitando noviembre. Esto implica alrededor de 50 millones de pesos que hoy no tenemos para atender un montón de otras cuestiones. Y en realidad hoy hay algunos servicios que nosotros ya hemos hablado como el de energía eléctrica para diferir el pago hasta tanto tengamos algún gasto. Pero sí se sostienen las políticas de inclusión social como los comedores. ¿No hay compromiso de pago por parte de Nación con todo esto? Bueno, nosotros estamos enviando nota, hablamos con los referentes del Secretario de Políticas Universitarias y bueno, no tienen información y a la fecha no tienen indicaciones para transferir dinero. Sí puedo decir que los dineros que vienen para el pago de salarios llegan en tiempo y forma, no así el otro porcentaje que es para el funcionamiento en general. Y en ese sentido también tengo que agradecer al gobierno de la provincia de Emisiones que se ha solidarizado y ha hecho una donación importante en alimentos no perecederos que hemos distribuido en todos los comedores que tiene la Universidad Nacional de Emisiones y que, digamos, el servicio de comedores está garantizado hasta la finalización de las actividades académicas. Bueno, y en el otro caso estamos negociando con todas las instituciones y tenemos, digamos, ahora negociando algunos recursos con nuestra obra social para ver si nos hacen un adelanto. O sea, todavía estamos en etapa de negociación, de previsión, de planificación ante un eventual cese de transferencia de recursos. Normalmente el 10 de diciembre asumo nuevo gobierno. Ustedes ya entablaron diálogos con gente que van a estar acá. Tenemos diálogos desde el SIN, estamos trabajando. Desde nosotros hemos hecho articulación y referencia. Tampoco sabemos quiénes van a ser las nuevas autoridades educativas del nuevo gobierno. Hay varias personas, nombres que están circulando, pero no hay ninguna confirmación. Por supuesto que nosotros vamos a entablar desde el primer día vínculos para conversar y, bueno, todos están en conocimiento de la problemática porque no es un problema de la Universidad Nacional de Emisiones, sino de todo el sistema universitario. ¿Y lo presupuestado para el año que viene conforma la universidad? Bueno, es muy superior a lo que nos asignaron este año. Es del 58%, es el anteproyecto de ley que está en discusión, que no se ha discutido, así que tampoco está consolidado. Obviamente que no alcanza para cubrir todos los aumentos y, digamos, la desvalorización por los procesos inflacionarios, pero es mejor que este año. ¿Deserción escolar? ¿Cómo se ha producido los procesos? Bueno, la deserción hay un porcentaje, pero los datos concretos los vamos a tener al finalizar el calendario, el ciclo académico de este año. ¿No preocupa o no? Sí, preocupa, pero las políticas que instaló la Universidad Nacional de Emisiones y que sostiene, digamos, no son causales para la deserción, ¿no? Porque los comedores están vigentes, los albergues están, las becas de salud, las becas de estudio, etcétera, que cada unidad académica tiene, ninguna de ellas se han suspendido. O sea, que a causales, por falta de recursos, no tiene que ser, digamos, la causal de deserción de estudiantil. De hecho, siempre hay una tasa muy alta en el primer año, alrededor del 30% a 33%, y, bueno, que es muy difícil, digamos, tratar porque es multifactorial y tiene que ver a veces con cuestiones emocionales de inserción. Y en ese sentido, la Secretaría de Bienestar Estudiantil hace un montón de actividades para la inclusión social de los jóvenes con actividades deportivas, recreativas, y también las facultades tienen sus proyectos tutoriales y demás para el acompañamiento de los jóvenes en el tránsito del sistema universitario.